¿Queréis recordarlo? ¿Lo recordamos? Primera gala de Alessal de la Ribera y dentro de muy poco estaremos allí. Dentro de muy poco los castings en noviembre a las 11 de la mañana a partir de las 11 en Ribera Televisión. Ya daremos más pinceladas porque ahora un mix con vosotros los riberitos. ¡Ánimo, aplausos y de pie! Y esta soy yo, y esta soy yo, y esta soy yo, y esta soy yo, asustada y despedida. Y no se tiene extinción tan real como la vida. Y esta soy yo, ahora llega mi momento. Yo pienso renunciar y no quiero perder el tiempo. Y esta soy yo. Y esta soy yo. ¡Qué lástima se nos murió el amor! Solo queda el dolor del alma. ¡Qué lástima ya nada puedo hacer! Hoy tengo que entender que tú me haber hecho mal. Hoy no nos queda más. ¡Qué lástima se nos murió el amor! ¡Qué lástima se nos murió el amor! Solo queda el dolor del alma. ¡Qué lástima se nos murió el amor! ¡Qué lástima se nos murió el amor! ¡Qué lástima se nos murió el amor! No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! María se fue una mañana María sin decirle nada María ya no tiene miedo María empieza de ruedo María yo te necesito María escapó de sus gritos Se bebe en las calles María 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 pensó que el amor Era un mandamiento de dos ¡Bien, bien, bien! María Cree que este es una dueña de mi corazón Atrévete a quererme como te amo yo Atrévete a embragarte en el deseo de morir bajo mi cuerpo Porque no habrá quien te ame tanto como yo Que toque el pelo en cada beso en cada pensamiento Cada roce de tu aliento y tu cuerpo Cada noche mi vida es para ti Como un beso porque no hay nada más Porque a mí me atormentaba Y el alma tu frialdad Yo quisiera saber si tu alma es igual A la de cualquier mujer por el que a mí me atormentaba Y el alma tu frialdad La de 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 la ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!